Bueno, en este caso le daremos solución al ejercicio. Primeramente comenzaremos configurando las interfaces. Gracias. 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 Una vez hecho eso, ustedes verán en el esquema, ahí tienen las direcciones IP, pasaremos a hacer las rutas estáticas. Por motivo de didáctica, yo ya las calcule y voy a explicar unas cuantas. En este caso R1, IP Road 192.168.00, la red que no conoce, en este caso es esta, más la máscara de red que no conoce, la marca 22, esta es su máscara y por donde la interfaz de salida. Una vez hecho esto, yo puedo decir copiar, estando en modo de configuración global, yo podría pegarlo. 13.8, si, tiene mala la máscara, porque es 255, 252, si. Vamos a ver, vamos a ver, 13.8, aquí también tiene error. 3.8, aquí es una opción, copiamos y ustedes ven cuando ya están bien escritas, No debe darte ningún error. 11. 3. Cero. Igual tiene... Enmar a la máscara. Solo tengo que corregir. Y listo. Ahora ya tendríamos comunicación de extremo-extrema. pondré solo a unos juegos en una dirección IP pondré de extremo a extremo la 10.1 si ustedes ven, llevo el paquete si yo conecto una PC y le configuro por ejemplo esta tendría que dar fin de extremo a extremo no falla o no llega ahora, esa es la versión larga también se puede hacer este ejercicio por rutas por defecto acá están todas las rutas que hemos puesto las vamos a remover todos los equipos y vamos a sustituir solo por una o dos rutas para que vean el efecto que va a tener no Si ustedes ven en el comando para borrar una ruta es no y todo lo que hemos escrito anteriormente. Ahora si yo doy PIN de extremo a extremo va a fallar siempre, que haremos, vamos a copiar la ruta, lo vamos a pegar como lo estábamos haciendo hace un momento. Ahora una vez hecho esto, ya va a llegar. El uso de las rutas por defecto es un uso que debe contemplarse bastante la seguridad de la red y debe quedar a discreción del administrador. En clases futuras vamos a ver la realidad e importancia de las rutas por defecto. En este caso, si ustedes han visto como crear rutas estáticas, nada más tenemos que evaluar que tiene conectado el router a él. Por ejemplo, este tiene la 13.0 y la 10.0, entonces esas redes no van a aparecer acá. En este caso, este tiene conectada la 0.0, la 4.0, la 13.4 y la 13.0. Por eso no aparecen en él, solo aparecen las que él no tiene conectado a su interfaz. Bueno, espero que sea de provecho el video, cualquier duda o consulta, espero que la haya.